El incendio se originó cuando la vivienda estaba sola, sus habitantes se encontraban en un velorio y cuando regresaron las llamas eran incontrolables. Imagínate una cosa irreparable y que pueda que se repare porque la vida continúa y fíjate este pueblo me conoce que siempre me ha visto trabajando la gente donde quiera maestro maestro fíjate por aquí pero es porque me ven trabajando pero es con mis dos brazos que yo vivo yo no tengo finca ni vaca ni eso, pero este pueblo todos los años yo tengo me ve que ando cultivando trabajo y más o menos con alineamiento. Al lugar se presentaron cinco unidades de los cuerpos de bomberos de los municipios Mao y Esperanza. Nicolás Rodríguez y Altagracia Medina, propietarios de la vivienda siniestrada, apelaron a la sensibilidad de la población porque se quedaron con las ropas que tenían puesta. A las autoridades que por favor me ayuden con mi casa que se me quemó, no me quedó nada, por favor que me ayuden para yo hacer mi casa. Estábamos cumpliendo con un muetorio, entonces pues nada vamos a ver si este pueblo conoce a uno, gracias a Dios tengo 63 años, no tengo ningún enemigo, esto es un precio. Un llamado a las autoridades para la ayuda. A las autoridades a ver que nos ayuden en esto. La vivienda estaba ubicada en la calle 7 del barrio Cambronal, del municipio Mao, provincia Valverde. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video